No somos ajenos a la tristeza enorme que nos cubre la partida de esta heroína mexicana. Falleció Frida, la labrador rescatista y símbolo en terremoto de México en 2017. Frida participó en cinco eventos catastróficos en Haití, Ecuador y México, donde la perrita, color miel, encontró 55 personas, 12 personas con vida y el resto fallecidas. A los 13 años de edad, murió la perra rescatista Frida, que se inmortalizó en el corazón de los mexicanos por su labor en los terremotos de septiembre de 2017. El anuncio lo hizo oficial la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, que detalló que Frida nació el 12 de abril de 2009 y que falleció debido a padecimientos propios de su edad. Lamentablemente, uno de nuestros más valiosos elementos, la canino Frida, falleció esta tarde en la Ciudad de México, en instalaciones del subgrupo de control canino, lugar que fue su hogar durante sus últimos años de vida, a causa de padecimientos propios de su edad, señalaron las dependencias castrenses en un comunicado. Este es el comunicado oficial del CEMAR México. Querida Frida, aunque tu partida nos duele, hoy la familia Naval promete honrar tu memoria, actuando bajo el legado que nos enseñaste, nobleza, lealtad y amor. Gracias por servir a México, siempre vivirás en nuestros corazones. Gracias. Gracias. Gracias.